Música Gracias Javier Parla, gracias Pollo, gracias Felicidades, bendiciones Abre, yo no sé 691, dice aquí Daniel Martínez Gracias, Daniel Música 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 Un saludo a la señora de Buzo, por favor. Está a bailar muy bien. Hola, hola, hola. ¿Cómo está? Ahí es la niña Jessy. Jessy se llama. Ahí la vamos a hacer desde lejos. Saluditos, Jessy, desde Costa Rica la saludan. Desde Costa Rica la saludan. Esta es la edición de apartados. Ahí está Rafael Madrigal. Hoy nos vamos para darle una petición por medio de Tiri, de Rieger. Se llama. Si se llama a usted Santos. Gracias a BPO. Venga, voy. No, no, no. No, 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 no. Ey, mira, aquí preguntan que de tener chivos wallet, para mandarte algo. Para mandarte algo, tener chivos wallet, dicen. ¿Quién es el Rigo? ¿Quién es el Rigo? ¿Quién es el Rigo? Ah, pues no Ah, pues le vamos a decir que... Ah, pues no tienen Cualquier bendición que quieran mandarle Rigo Andalo conmigo, yo la entrego a él Cualquier bendición que quieran mandarle Yo la entrego a él, no hay problema Sí, sí, sí De Santos Fernández Ah, Bogotina también Jejeje Ah, jajajaja Jajajaja Ay, Rigo Cualquier bendición que quieran mandarle al niño Josecito Se llama a él Cualquier cosa Yo aquí estoy, ahí se lo mando Yo se lo doy Y Y O Música 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 ¡Pampo! 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 ¡Pamp